Bueno, hoy nos encontramos acá con Daniela en la casa de mi abuela. ¿Quieres venir, Daniel? Hola, hola, amigos. Buenos días a todos. Bueno, el día de hoy nos encontramos, como dijo Freddy, aquí en la casa de mi abuela. El día de hoy yo vine y le voy a ayudar a mi abuela, como todos saben, que mi abuela madruga para ir a hacer su maíz. Entonces yo hoy le vine a ayudar y le voy a lavar su maíz y le voy a hacer la masa y le voy a ayudar a todo tiempo. Entonces, el primer procedimiento es lavarme las manos y lavar el maíz. Así es. Yo no sé cómo, si mi abuela lo lava aquí, pero yo siempre estoy acostumbrada a lavarlo así en una oíza más grande. Entonces, y es maíz amarillo. Ah, sí. Así que si miran que es amarillo, no es que esté calado ni nada, sino que es maíz amarillo. Ojalá hubiera negrito, ¿verdad? Ya no hay, ya se terminó. Ya no hay, ya se terminó. Mucho rato. Ya está entierto más. Ya no está mal, ya está entierto más. Ay, no, las cosas. Las cosas de la vida. Las cosas de la vida, se vejo sonriéndose. No son como yo pensaba. Ay, se entiende. Ay, no. Palabra que... Está ardido, tío. ¿Sí? O sea que hoy vuelvas a ir a hacerle la masa a la huelga. Sí, yo voy a ir a hacerle la masa. Sí, me viene mi bicicleta. Y vuelvas a torpear. Sí. Sí. A ver qué más le ayudamos a ella a mi huelga. Por el momento, voy a grabar el maíz. Bueno, yo aquí... Aquí está en mi centro de edición. Se lo voy a emprestar a Daniela, a mi look. Al que grabe su video. Centro de edición. Sí. O sea, es de edición de video, o sea, editando. Grabando. Yo. Sí, aquí está nuestra hacienda. Es mi idiota. Entonces ya no es de edición, es de grabación. También de edición. De pensación. Bueno, normalmente siempre vienen con esas cositas. Esas siempre. Pueda, esos de olor. Que uno lo asoleye. Como mi abuela anda algo malo la gripe también, igual que yo. Este, mi abuela usa su vestido, que mi abuela siempre usa su vestido. Dos suéter más. Sí. Sí. Ahorita ya se fue a quitar uno. Así duerme. Yo venía con suéter. Porque venía. Me dejó otra vez que estaba. Ah, pero aquí ya no me lo quité, porque me dio el calor. ¿Cuántas tuviste su vidita de verdad? Así duerme con suéter. Una blusa. Es el vestido. Una blusa. Y el suéter. No, como ya de la tercera, ya son como un niño. Sí. Es que se quitó el sátal, ya le quedó la blusa. Sí. Encima el vestido. Ah, ya. Se hagan la blusa encima del vestido. Y mi abuela siempre tiene su delantera. De veras, yo traje mi lavabo. Ahí acá sí está, miras, es. Solo que está, se mira amarillito porque el maíz es amarillo. Es amarillo de la queosa, ¿qué? Es maíz amarillo. Cómo huele, ¿verdad? Sí. No sé si se vea. ¿Tiene los maíces? Sí, el maíces es que tiene un olor así como a... Es el olor a la cal. No, no es el olor a la cal. Tiene un olor así como algo dulcito. O yo tengo hambre. Ay, me agarró un aire fuerte para venir en mi bicicleta. No. Acabar en la subida me dijo, momento mamita, yo te voy a agarrar. Yo voy a tener que comprar una bicicleta. Ah, saben, acá en Guatemala nosotros hacemos una baica. O una nave. O una nave. Es una bicicleta. Yo no se la compré a la Fabiola. Bueno, espera, mi mamá me la compró. En realidad mi mamá me la compró. Mi mamá me la compró. Bueno, yo lo voy a echar aquí a ver. Ah, qué cabal es de la masa, miren. Es el macero. Mi mamá, miren amigos, aclarando dudas y sospechas. El grupo de mi hermana trajo esto, pero mi mamá lo compró a esa pila y mi mamá se la regaló a mi mamá. Ah, sí. ¿Qué grupo? De la Ayaclen le vino a ayudar a arreglar, a la Ayaclen le ayudaron a arreglar esta champita. Mi mamá pagó para la pila y mi mamá la compró. Ah, sí. No. Ellos vinieron, por allá está el palo que va a estar. Vinieron y la arreglaron. No, le quedó bonito lo que le pusieron para los rojizos gruesos. Quedó macizo. Y la lámina era la que nosotros teníamos en la casa también. Que mi mamá lo mandó. Con mi mamá la hija más grande. Pero está bien buena todavía la lámina. La lámina no evita. Esta era lámina que yo tenía para mi cuarto. Yo lavo un trato y tengo que huelar. Tengo esa maña, a ver, comenten ahí quién más tiene. Bueno, creo que solo yo soy la que tiene la maña. Debería. Tengo que hacer los tratos y después de lavarlo. Bueno, ya terminé de lavarlo. Ya quedó bien limpiecito. Mira, se ve amarillito. Pero no es porque esté sucio. O sea, que si no me quedaron a mano. Mira, está bien limpio ya. Y pues... Es amarillo por el color. Es amarillo porque el maicito es amarillo. En algunas ocasiones les sale a unas señoras así amarillo el maíz. Pero es porque le echan mucha cal, ¿verdad? Sí. Y se cala el maíz. Pero en esta ocasión no es así. Está amarillito porque nacimiento se podría decir de eso. Es maíz seleccionado amarillo. Entonces, este... Dios los gozó en el otro video para mirar. Vamos a lo todo. Bueno, acá continuamos ya a hacer la masa con Daniela, la masa de mi abuela. Hola, Jimena. Hola. ¿Cómo estamos? Bien. Bien. ¿Hay coco? ¿Hay coco? Sí. ¿Todavía hay? ¿Todavía hay? No. ¿No hay? No. No. No hay hojas. No hay hojas. Dime, la verdad que te gusta que te graben, ¿verdad? Sí. ¿Conocés a dónde vamos a hacer masa, Jimena? ¿No? ¿Conocés a dónde? ¿Olla está? ¿Ves? Ah, allá está. La calma. Ahí está la señora, donde hacen la masa. ¿Qué? No. ¿Una calma, allá está? No. ¿Una calma, allá está? ¿Una calma, allá está? ¿Sí? Sí. Un pájaro. Un pájaro. Sí. Me gusta comer la Jimena bien pila. Sí, Jimena anda grabando, anda conmigo. Y ya conoce dónde se va a hacer la masa. Por eso viene aquí. ¿Ahora? Como ahorita cambiaron la casa del motor, antes estaba a saber por dónde mi tía Juana. Sí. Y ahora está aquí cerquita hasta ahí, entonces como ya no lo conocía, entonces vino la Jimena de guía. De guía de turista. Ya no está en la amarilla. ¿Ya no está en la amarilla? No. Bueno, pues nosotros vamos a hacer la masa. Y aquí viene el... El maíz. El maíz. Y nos trajimos a la Jimena para que nos mostrara dónde está con el dije, dónde está el... El motor. El motor. Y por aquí va a ser menos. Ah, no, hasta aquí no va a ser hasta allá. Hasta allá. Pero igual no vamos a ir en este camino. Hasta ahí está. El motor ya está en la calva. No sé qué será la calva, pero allá está la calva. Sí. Yo quizás a la pequeña no me acuerdo. Frey, no te acuerdas si yo iba a ser más o tempranita. No. Solo en las tardes. Solo en las tardes te vas a estudiar. Ajá. Bien, aquí es va. Sí, ahí es. Es que ahí entra la Jimena con su humanidad. Bueno, pues que recuerde, cuando estaba más pequeña. Solo iba a ser... Ah, bien, yo iba a ser más o temprano, pero me iba a hacer masa a las 3 de la mañana. No te acordás, porque cuando ustedes iban a trabajar, me iba a hacer la masa. Entonces, de esa masa le quedaba a mi mamá para el desayuno de nosotros. Ah, sí. Y después iba a hacer yo la masa otra vez, pero hasta las 5 de la tarde, para allá para la cena. Y de ahí, así sucesivamente todos los días. Porque para el almuerzo todavía quedaban las tortillas que echaba ella para el desayuno. Y se calentaban otra vez para no tener pérdidas, para no desprestigiar. Entonces, así era la vida cotidiana de nosotros. Y el día de hoy la Jimena está quedando parada. No sé qué está viendo. Jimena. ¿Qué pasó Jimena? Quedó en shock todo Jimena. Lleva la vaca y la niña. Lleva la vaca y la niña. No es una vaca. Bueno, entonces ahorita ya ha terminado el motor. Por acá nos vamos a pasar con Jimena. Miren, así es como pasa Jimena. Bueno amigos, ya hemos llegado aquí a la casa de mi abuela. Tomamos un extravío como se pudieran dar cuenta que Jimena estaba pasando. Y pues ya está aquí la masa. Solo falta ir a poner comar porque ya está bien que mi abuela ya tiene junto al juego. Por ahí anda mi abuelita y ya anda acarreando su agua para tomar. Entonces, ahí van a estar viendo cuando esté torteando yo junto con mi abuela, con mi tía Tomasa o yo solita. ¿Vas solita? ¿Vas solita? O yo solita. Ahí anda mi tía, vea y anda barriendo. Ahí anda mi tía, vea y anda barriendo. Ahí anda con una, exciba su, exciba, exciba es su, 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 su escoba. Mi tía ma anda portando una escoba de escubio. Aquí solo esa se usa más tierra. ¿Por la tierra, sí? Sí, es demasiado la tierra acá. Entonces, si uso la de barriendo, como que me jala mucho la tierra. Cambio, hasta la hago así solo encima y se va solo la barriendo. Yo siento que esa lleva más tierra que la de barriendo. No, esa lleva menos, menos tierra. Ah, bueno. Ajá. Día y todos los días. Bueno, ¿ustedes le tengo que recoger mango todos los días? No, esa lleva ya ve. Pero la Elia, sí. La Elia todos los días recoge mango, pero como ya está el palo. Cuando va a ver su mero patio le caen como 100 mangoes en la noche. Ponca, jato, ponca. Mirad, si ayer en la tarde le cogió un poco y ya tiene otro poco. Para el mediodía está un poquito más quieto. Así es como hemos llegado al final del video. Tan rápido. Sí. Bueno, amigos, entonces esperen el otro video cuando esté torteando. Cuando esté comiendo. Cuando esté comiendo. Para usted cenar. Y nos vemos hasta el próximo video.